Santo de hoy, primero de diciembre, Beato Carlos de Foucault Carlos de Foucault, hermano de Carlos de Jesús, nace en Francia, en Estranburgo, el 15 de septiembre de 1858 Huérfano a los 6 años, creció con su hermana María, bajo los cuidados de su abuelo, orientándose hacia la carrera militar Adolescente, pierde la fe, conocido por su gusto de la vida fácil, el revela, no obstante una voluntad fuerte y constante en las dificultades Emprende una peligrosa exploración a Marruecos El testimonio de fe de los musulmanes despierta en él un cuestionamiento sobre Dios Dios mío, si existes, haz que te conozca Regresando a Francia, le emociona mucho la acogida discreta y cariñosa de su familia profundamente cristiana Y comienza una búsqueda Guiado por un sacerdote, el padre Jubeil, él encuentra a Dios en octubre de 1886 Tiene 28 años, enseguida que comprendí que existía un Dios Comprendí que no podía ser otra cosa que de vivir solo para él Durante una peregrinación a Tierra Santa, descubre su vocación, seguir Jesús en su vida de Nazaret Pasa 7 años en la trapa Después Azquebes y Siria Enseguida después, él vive solo en la oración y adoración cerca de las clarizas de Nazaret Ordenado sacerdote a los 43 años Parte el Sarajá primero Beniaves, después Tambarsaret en medio de los turgués de Orgar Quiere ir al encuentro de los más alejados, los más olvidados y abandonados Quiere que cada uno de los que le visten lo consideren como un hermano El hermano universal, él quiere gritar el evangelio contra su vida En un gran respeto a la cultura y a la fe de aquellos en medio de los cuales vive Yo quisiera hacerlo bastante bueno para que ellos digan Si tal es el servidor, ¿cómo entonces será el maestro? En el atardecer del 1 de diciembre de 1916, fue matado por una banda que rodeó la casa Siempre soñó compartir su vocación con otros Después de haber escrito varias reglas religiosas, pensó que esta vida de Nazaret Podía ser vivida en todas partes y por todos Actualmente la familia espiritual de Charles de Foucault Comprende varias asociaciones de fieles, comunidades religiosas e institutos seculares de laicos y sacerdotes